¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Cine Radical. En esta ocasión estaremos hablando con William Cruz y Vladimir Díaz, realizadores del cortometraje La Búsqueda, y el cual tiene como actores principales a Enrique Montalvo y Graciela Zunida. William y Vladimir, estudiantes de licenciatura en turismo de la Universidad Dr. José Matías Delgado, desarrollaron este material audiovisual como práctica para la materia de turismo. Pero bueno, los dejo con los realizadores para que nos amplíen más sobre la producción de este cortometraje. Hola amigos de Radicales, nosotros somos los productores y actores del cortometraje La Búsqueda. Somos estudiantes de la Universidad Dr. José Matías Delgado, con ayuda de visión digital. Básicamente este proyecto surgió por una materia llamada ETU, de la carrera de turismo. El objetivo de hacer este cortometraje era mostrar destinos turísticos en un cortometraje con una historia, para que la gente se interesara en visitar el lugar con una historia atractiva. Como visión digital, yo los conocí a ellos anteriormente y habíamos hecho un par de cosas así un poco más informales y todo eso. Entonces, ellos me comentaron que había este proyecto, esta materia y a ver de qué manera los podía apoyar. Y pues me comentaron eso, en realidad no se tenía unidad inicial. Me pidieron tal vez que pudiéramos como hacer una propuesta de un guión, de una historia. Y luego al final fue un poco como que un poco rápido, digamos, porque quedaba poco tiempo, digamos, como para hacer ese guión. Entonces se planteó la idea y a medida se fue perfeccionando. Entonces, hubo detalles que incluso, ya cuando estábamos en locación, hubieron que cambiarse y cuestiones así. Entonces, básicamente es como se dice el nexo. Ellos como estudiantes, debido al proyecto de ETU que les dejaron, se acudieron a mí y fue como yo los apoyé para realizar ese trabajo. Fue una primera experiencia actuando. Mi nombre era José en el cortometraje. Sinceramente, esto se fue dando poco a poco, como bien lo decía Will. Y básicamente, sí fue buena la experiencia. Me gustó bastante, siempre me ha gustado la actuación. Sin embargo, no nos dedicamos para nada a eso. También el improvisar fue algo que nos llevó a tener un gran backstage en la parte de lo chistoso del cortometraje. Con Grace fuimos los protagonistas. Y básicamente, sí fue algo muy interesante que la verdad no me negaría en volver a hacer otro tipo de cortometraje como estos. ¿Qué buscas? Investigo la historia de un tesoro en el pueblo. ¿Acaso no sabes que es peligroso? Tomar el riesgo. Yo te puedo ayudar. ¿A cambio de qué? Yo tengo más tiempo que tú en este pueblo. Estoy buscando lo mismo que tú. Bueno, mi personaje en el cortometraje era la villana. Yo siempre, si hubiera querido actuar, siempre hubiera querido ser de mala. Y yo le dije a él, si me vas a dar un personaje que sea la mala, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, fue mi primera vez actuando. Fue bonita la experiencia. No me dedico para nada a la actuación. Pero sí me gustó bastante. Y definitivamente creo que lo volvería a hacer. Las personas, cuando les comentamos del proyecto, al principio no nos creían mucho y tenían un poco de duda de cómo lo íbamos a hacer. Pero ya el ir viendo que esto era algo serio, ellos básicamente nos fueron ayudando. Nos apoyó la Politur, nos apoyó el Ministerio de Turismo de Suchitoto, nos apoyó la Fonda El Mirador, que es de un licenciado de la Matías. Pero básicamente, sí, las personas nos dieron bastante apoyo. Incluso hasta los lancheros de ese lugar nos apoyaron para prestarnos una lancha. Les dijimos que iban a salir ahí promocionados, etcétera, etcétera, etcétera. En cuestión de audiovisuales, como diciendo digital, lo que hemos realizado es algunos spots, una campaña promocional que estamos realizando con un proyecto que tiene Grace, que es de Ramsey en El Salvador. Y únicamente ahorita, de momento, audiovisuales, así un poco más como cortometraje, más cinemático, es lo que se está realizando ahorita. Yo tengo un fan club de la banda Rammstein, entonces hemos tenido la oportunidad de conocer al manager de la banda. Y estamos haciendo una campaña publicitaria del nuevo disco de Rammstein, que se llama Made in Germany. Entonces hemos estado produciendo algunos spots y se los hemos estado mandando al manager de la banda para hacerlo llegar a la banda. ¡Gracias! 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 Amigos de Radicales, los invitamos a ver el cortometraje La Búsqueda. Quédense a continuación con él. ¡Gracias!